¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traigo para ustedes 5 ideas de comidas súper fáciles, rápidas y económicas ideales para el menú de la semana. Vamos a iniciar con unas tortitas de cilantro, así que vamos a poner a hervir tomates y algunos chiles jalapeños, también pueden ser chiles serranos. Voy a batir 3 claras de huevo, las vamos a batir a punto de turrón y una vez listas les vamos a agregar las yemas. Para incorporar las yemas ya nada más vamos a batir un poquito, únicamente para integrarlas y ya listas, agregamos 5 pesos de cilantro que ya está lavado, desinfectado y picado, mezclamos y ahora con apoyo de una cuchara vamos a pasar a la sartén que ya tiene aceite caliente y vamos a ir formando nuestras tortitas. Vamos a dejar que se frían y vamos a voltear. Una vez que estén listas las vamos a colocar sobre una toalla de papel o papel estraza para que escurran el exceso de aceite. Por otro lado también vamos a preparar una sopita de fideo, así que la voy a dorar con un poquito de aceite y unas rodajitas de cebolla. Vamos a agregar jitomate que hemos licuado previamente con cebolla y un diente de ajo. Vamos a mezclar para que toda la pasta se humedezca con nuestro jitomate. Vamos a sazonar con sal y un poquito de sazonador o algún sazonador que ustedes consigan en la tienda. La vamos a dejar al fuego y una vez que hierva le vamos a agregar un poquito de agua y la vamos a dejar ahí hasta que esté lista. En otra cazuela vamos a poner aceite y unas cebollas en rodaja, bueno un pedacito de cebolla. Vamos a citronar y vamos a agregar los chiles y los tomates que ya hemos licuado previamente también con ajo, cebolla, cominos, un poquito de pimienta y vamos a sazonar con sal y sazonador casero, pero pueden utilizar ya les decía el sazonador que venden en la tienda. Una vez que suelte el hervor, si es necesario, agregamos agua y también nuestras tortitas. Y listo, tenemos este menú. La siguiente receta son tostadas de pata, compre medio kilo de pata de res, me costó 40 pesos el medio y piqué en julianas una cebolla morada y también voy a agregar un cuarto de taza de vinagre blanco. Vamos a sazonar con un poquito de sal, la sal es al gusto y orégano. Vamos a poner orégano, aproximadamente unas dos cucharadas de orégano. Vamos a ir con nuestras palmas de las manos, agregando el orégano. Vamos a mezclar muy bien y esta preparación nosotros la vamos a dejar reposar por aproximadamente unas dos horas. Si gustan, también pueden agregarle una lata de chiles jalapeños, de estos que venden en la tienda. Yo no lo voy a hacer, únicamente lo que les acabo de mencionar y vamos a dejar reposar por dos horas. Vamos a poner un poquito de crema sobre las tostadas. Yo compre las tostadas, pero si ustedes tienen tortillas de un día anterior, pueden ponerlas sobre el comal y dejarlas ahí hasta que estén doraditas. Colocamos la pata encima, vamos a acompañar con un poquito de lechuga y también un poquito de salsa. Y pues tenemos este menú de tostadas de pata y vamos a acompañar con la sopa de fideo que preparamos. La tercera receta son muslos de pollo fritos acompañados con ensalada de nopales. Yo compre dos kilos de muslo, lo pedí abierto para poder freír y pues yo lo que voy a hacer es nada, más sazonarlos con un poquito de sal y los voy a dejar ahí en la cacerola hasta que estén listos. Por otro lado, compré diez pesos de nopales que ya previamente herví con sal, agua, ajo y algunas hojitas de tomate. También le pueden poner un poquito de bicarbonato para que no estén tan ácidos. Ya que estén listos, los escurren y vamos a agregarles chiles picados, jitomate, cilantro. Vamos a ir mezclando muy bien para esta ensalada. Vamos a agregar la cebolla, pero la cebolla la voy a agregar en rodajas y voy a mezclar un poquito. Ahora voy a sazonar con un poquito de sal, también vamos a agregar la tapita de vinagre blanco, es como media cucharadita más o menos y un poquito de queso panela. Esto, si ustedes quieren omitir el queso, lo pueden hacer. Ya que están listos los muslos, los vamos a servir y vamos a acompañar con la ensalada de nopales que acabamos de preparar y un arroz blanco. ¿Qué les parece? Nada más falta la salsa. Para nuestra cuarta receta vamos a preparar bistec a la mexicana. Voy a poner en una cazuela un poquito de aceite y voy a agregar un kilo de bistec de res que yo pedí bien picadito. Vamos a dejar que se fría un poquito y vamos a agregar jitomate, cebollas y chiles que ya hemos picado anteriormente. Vamos a mezclar para que todos los sabores se vayan combinando. Vamos a sazonar con un poquito de sal y vuelvo a repetir, la sal es al gusto de cada quien. Vamos a dejar al fuego por unos minutos. Vamos a agregar cilantro, esto ya casi al final. Y ya nada más vamos a dejar otro par de minutitos para que la carne tome el sabor del cilantro. Vamos a servir. También vamos a acompañar con arroz rojo y unos frijolitos. Para nuestra última receta, algo súper fácil y económico, calabazas a la mexicana. Vamos a picar un kilo de calabazas, las vamos a poner en nuestra cazuela con jitomate, cebolla y chiles. Vamos a sazonar con sal, vamos a mezclar y vamos a dejar aquí al fuego por unos 10, unos 15 minutos más o menos. Vean cómo van nuestras calabazas, soltan todo su juguito. Y bueno, pues las vamos a servir, las vamos a acompañar con arrocito, podemos poner un poquito de crema y queso por encima. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.